Lo sabes. Sabes que necesitamos un punto y aparte. Replantearnos muchas cosas. Cambiar muchas cosas. Sabes que debemos repensar un mundo que está patas arriba. Y reiniciarlo. Es el momento de una nueva revolución. Una revolución donde nuestras profesiones sirvan para transformar la sociedad. Donde la tecnología esté al servicio de las personas. Donde no solo importe lo que hagas, sino también de qué estás hecho. Pero, es el momento de emprender una gran revolución humana. Y es el momento de formarse para liderarla. Universidad Francisco de Vitoria. Únete a la revolución humana. Universidad Francisco de Vitoria.